Deportivo Sáenz Extremo, categoría 11-12 Partido de sábado en la tarde Fútbol infantil Delantero del Deportivo Sáenz Deportivo Sáenz con cabeceta azul La cabeceta morada y negra De Extremo Junior El equipo de Juan Carlos Sáenz De Extremo que maneja la pelota Se fue al lateral De Extremo que gana la pelota Viene aquí en el centro Conserva Extremo El primer tiempo del partido igual a 5 goles por el momento De Extremo que busca en el traje Se llegó La pelota que cruza el lado del área y se va por el otro lado Gana 1-0 al Extremo Con gol de Benjamín Lillo Que definió una pelota larga Doble cuerpo del albero El gol para Extremo Benjamín Lillo Que ahora va a ejecutar en el tiro libre Va a caer en el área la pelota Siga abandonado desde el árbitro La pelota que fue al primer palo El rebote, la salida Siga super Extremo De Gamagui Se fue por el lateral De Extremo que se defiende De Extremo que intenta despegar sin ataque No, a la vez Aquí la pelota en disputa Ahora viene el despeque largo Chiquitito que la busca Pero no llegó Final del primer tiempo Extremo 1 De Extremo De Extremo De Extremo Sí